Música Arbei wey, que wey, que estas haciendo wey, nada wey pues aqui editando un video con una cancioncita bonita No wey, iraguacha, si esta bonita la cancion, pero tu puedes hacer algo muchisimo mejor Tu crees wey, si wey, confio en ti Arre wey I'm gonna fight them off I said the nation army couldn't hold me back They're gonna rip it off I'm taking their time right behind my back And I'm talking to myself at night, cause I can't forget I've got some work through my mind, they're gonna see direct And the message coming from my eyes says Leave it alone Such a lunaencer verb rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!